Como ya es una costumbre, ante un gran marco de público, continuó el miércoles 3 de julio la temporada de conciertos 2013 de la Orquesta de Cámara de Chile, organizada por la Corporación Cultural de las Condes y la Fundación Beethoven. Esta vez, la agrupación se presentó en la parroquia Nuestra Señora de las Nieves y contó como director invitado con el maestro Carlos D'Hurté, quien ha realizado una larga carrera artística en Francia. En este país, se desempeñó como violonchero solista de la Orquesta Nacional de Francia y actualmente es director musical de la Orquesta y Coro de la Universidad de París. La temporada de conciertos 2013 de la Orquesta de Cámara de Chile se realiza desde 1995 en distintas parroquias, escenarios y teatros de la comuna con entrada liberada.